Nos encontramos en esta tarde aquí con la profe Roxana, estamos en el Polo Deportivo y Cultural. Queremos que nos cuenten un poquito qué se va a llevar a cabo a continuación y por qué estamos acá. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Roxana, la profe de Dibujo y Pintura. Desde el 2016 está el Centro Cultural Artístico, desde ahí estoy ejerciendo el Dibujo y Pintura. Y hoy vamos a celebrar el Día del Medio Ambiente. Así que por ello convocamos a todos los papás y a los nenitos. Desde el principio de año estamos trabajando en reciclaje. Nos dedicamos al medio ambiente desde un principio, recolectando tapitas para entregar a fin de año. Les enseñamos a reducir los materiales, reciclamos y aparte con los materiales reciclados hacemos manualidades una vez al año. Hoy nos tocó este hermoso proyecto de plantar un árbol para nuestra madre tierra. Así que bueno, espero que salga todo lindo. Bueno, profe, sabemos que el 5 de junio es el Día del Medio Ambiente, se han hecho diferentes trabajos en nuestra ciudad. Estuvimos en Plaza San Martín, donde se entregaron plantines. Y esto es importante, ¿no? Interesante esto de inculcarle también a los más chicos esto de la concientización, ¿verdad? Exactamente, concientizar, enseñarles a cuidar el medio ambiente. Nos necesita tanto nuestra madre tierra y que plantar una plantita es tan bueno. Así que bueno, sí, de eso estamos trabajando con cada uno de los niños. Contanos un poquito más sobre el Centro Cultural, digo, ¿hay talleres diferentes? ¿Desde cuándo funciona? Muy bien, bueno, el Centro Cultural Artístico funciona desde el 2016. Desde ahí yo estoy dando clase. Hay varios talleres, han quedado algunos, así que bueno, sí, hay varios talleres. Yo estoy dando en el Sindicato de la Carne, en el lugar Luis Traverso 50, en el Planta Alta, Salón Eva Perón. Ahí estoy dando clase de los nenitos, desde 4 años a 16 años. Tenemos que decir que bueno, que esto está destinado a toda la comunidad o específicamente a los afiliados del Sindicato de la Carne. No, no, esto está a toda la comunidad de Salto, está abierto a toda la comunidad. Sí, 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 a toda la comunidad, no solo para los afiliados del sindicato. Bueno, esto es interesante porque para conocer también, ¿no? Cómo se está trabajando desde adentro. Sí, buenísimo, sí, 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 ya hace 6 años que venimos implementando, 7, 7 años que venimos implementando todo esto y gracias a Dios el centro está muy bien, varios profesores, varios alumnos, así que sí, muy bueno lo que están haciendo. Profe, contanos qué van a hacer hoy. Ya vemos, ¿no? Ya han preparado los pocitos, allí se van a hacer plantación de árboles. Exactamente, hoy vamos a plantar 4 plantitos de árboles, cada uno de ellos va a llevar un nombre respetivo que los niños han elegido. Acá hay cartelitos que ellos mismos han trabajado, unos dibujitos del medio ambiente. Este que es el principal, el amigo humano, si no me destruye, te daré sombra, agua y oxígeno, que es un mensaje súper, súper importante. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy con ellos. Bueno, me encanta, felicitaciones, profe. Muchas, muchas gracias y gracias a ustedes por estar acá. Hoy, 5 de junio, se declaró el Día Mundial del Medio Ambiente. Para destacar que la protección y la salud del medio ambiente es una cuestión importante que afecta el bienestar de todos. La celebración de este día nos brinda la oportunidad de generar conciencia sobre la importancia del ambiente en nuestra vida y la oportunidad de ampliar los conocimientos de cada habitante de nuestro planeta. Para fomentar una conducta responsable sobre la preservación y mejora del medio ambiente. Enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida. Y un granito de arena que aportamos cada uno puede hacer la diferencia. Hoy vamos a dejar nuestra huella verde en el camino, plantando nuestros árboles con sus respectivos nombres. Ellos se van a llamar vida, esperanza, gratitud y paz. Hay una frase que dice que el mejor momento para plantar un árbol es hace 20 años. Y el segundo mejor momento es hoy. Qué mejores palabras estas y qué buenas que son porque es la pura verdad. Generemos conciencia ambiental y cuidemos nuestro planeta, nuestro hogar. El mundo se salva si cada uno hace su parte.